El número uno se fue con dos, en el cuarto eran tres, en cuatro la partió ¿Dónde están los que quieren? ¡Vámonos Ricky! ¡Cambio, cambio! Tú quieres ganar más piquete que yo Tú quieres ganar más piquete que yo Tú quieres ganar más piquete que yo ¿Dónde están los ojos? Copia Tú quieres ganar más piquete que yo El diablo es de borcar rocas a la verga hasta que te digan Acabé yo completo, tú te plantas y yo te meto El diablo es de borcar rocas a la verga hasta que te digan Pero qué culón pa' darle sazón Este barizón, bellaca en acción Pero con lequimietón y se saca el fremitón Los culotos de montón, los culotos de toscón Uy, con la mano bien limpia Perro fue el cote, 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 cote 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 Estas cochinas ganas de perreír me tienen mal Ese perreo sucio más a calo del corral Para que salga frío de todo tíncito animal Y como dice rico, aquí ves el modo chaval Y que mejor vamos a bailar, gobernamentales, sabroso Vámonos Ricky Vámonos Ricky Happy Miguel Guiracope ¡Peliz Navidad, chaval roe, cabrones! ¡Ja, ja, ja, ja!